Y en un creciente desarrollo dentro de la investigación sobre irregularidades en la administración pública, Jaime Moreno, presidente de la comisión ocasional encargada del caso, ha adelantado que se emitirá una exhortación formal al Ejecutivo para que garantice la seguridad de la vicepresidenta Verónica Vaz. Esta decisión surge tras las alarmantes declaraciones de Abad, quien ha denunciado una falta de protección por parte del gobierno, generando preocupaciones sobre su seguridad personal. La exhortación busca asegurar que la vicepresidenta reciba la protección adecuada en medio de un entorno político cargado de tensiones y conflictos. Es terrible. Esa es la persecución que hace Novoa Moreno Lazo. Vamos a mirar. La señora vicepresidenta ha sido clara que ella en ningún momento ha recibido fondos de campaña. Sería importante escuchar también el otro lado de la orilla en cuanto al señor secretario de la administración pública manifieste lo que tenga que decir respecto a los aportes. Ahora, lo que más nos preocupa, por lo menos a mí, en mi calidad de asambleísta y presidente de esta comisión, es la situación en la que se encuentra la señora vicepresidenta en Israel. Ella ha manifestado que no cuenta con ninguna seguridad, que tan solo existen tres funcionarios de la sede diplomática en Israel, que la acompañan, que está con su familia y conocemos nosotros la escalada de violencia en Israel, está en peligro su integridad. Ella teme por su vida y yo creo que el gobierno nacional tiene que tomar acciones inmediatamente para garantizar la seguridad y la integridad de la señora vicepresidenta. En ese sentido, creo yo que la señora canciller debe inmediatamente tomar acciones, debe implementar esta salida de la señora vicepresidenta hacia un lugar mucho más seguro y poder así tenerla a buen recaudo. Recordemos que es la segunda mandataria, más allá de cualquier diferencia que pueda existir y más allá de cualquier tema administrativo que pudiera existir, es necesario que el Estado ecuatoriano garantice su seguridad. En ese sentido, ¿qué puede hacer la Asamblea Nacional? Nosotros en nuestro informe vamos a incorporar estas declaraciones por parte de la señora vicepresidenta y seguramente vamos a hacer un exhorto al gobierno nacional para que se garantice la seguridad de ella. Es necesario, como Estado ecuatoriano, la garantía de la vida y la integridad de la vicepresidenta. Así que tomaré las palabras de él, conocidas públicamente, en la entrevista del 14 de junio del 2024, donde él afirma estas calumnias específicamente que las voy a leer, señores asambleístas. Abad cometió un error grave que hizo que Novoa se alejara de su bidonio. Lo grave que cometió la vicepresidenta Verónica Abad para que el presidente de la República, Daniel Novoa, tome distancia desde el primer día, es que ciertos empresarios denunciaron que ella ha recibido dinero a nombre nuestro y eso nunca lo pedimos, nunca lo solicitamos y nunca lo solicitaremos tampoco. Que esas denuncias no escalaron a lo judicial para no manchar a esas empresas. Cuando ya te enteras de eso, tú tienes que poner un stop y decir, esto pasa ahora. ¿Qué pasaría en funciones? Entonces tienes que cuidar a tu gobierno. Son las declaraciones textuales del secretario de Presidencia, Arturo Félix. Vamos a tomar paso a paso y les agradezco mucho esa disposición que ustedes pueden poner y el interés en desarrollar esta acusación que claramente es falsa. Jamás he manejado cursos o fondos de campaña para mi supuesto beneficio, como lo señala. Y aún más falso es que fuera la causa para el distanciamiento con el presidente. Eso es mentira y sus mismos actos lo comprueban como el día de hoy en su ausencia, en un espacio donde él podía haber dado la cara a semejante difamación y calumnia a la cual he sido sometido. Parte, porque esta es una de las cuantas vamos en este momento a señalar ya en lista, para que ustedes, queridos asambleístas, puedan tener claro de lo que esta persecución política encausa todo este señalamiento contra mi honra, tanto mía y de mi familia y de mis colaboradores. Este paso tomado por la Comisión Ocasional subraya la seriedad con la que se está abordando la situación de seguridad de la vicepresidenta, reflejando una voluntad de garantizar su protección en un contexto de creciente incertidumbre. La medida pretende también enviar un mensaje claro sobre el compromiso de las instituciones con la seguridad de sus altos funcionarios. A medida que la investigación avanza, la respuesta del Ejecutivo será crucial para determinar el futuro de la protección de Verónica Abad y para reforzar la confianza en las medidas de seguridad gubernamental. Ahora, esperemos que se mantenga segura Verónica Abad, vicepresidenta del Ecuador, y que el presidente Novoa ya deje esa polarización en el país. Él anda en campaña denunciando a todo el mundo y realmente denuncia no mirando consecuencias que le pueden venir a futuro cuando quizás no sea presidente. Los juicios nunca mueren y la percepción ciudadana tampoco. No se olviden, suscríbase a nuestro canal, hágase premium. Ahora los premium reciben un premio. Por cada premium vamos a entregarles una cancioncita creada por Hechos Ecuador. No se olviden, suscríbase ahora y hágase premium para que reciba su premium. Además de, además de tener el privilegio de mirar las noticias antes de que salgan al aire. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador. Hechos Ecuador. Hechos Ecuador. Hechos Ecuador. Hechos Ecuador. Hechos Ecuador.